Independientemente del momento que estés atravesando, no te rindas. Ni ahora, ni nunca, no te rindas jamás. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo te sientes después de ser una mujer, o sea, despampanante, con tu cabello siempre, tus ojos, y ver que tu cuerpo está cambiando por fuera y por dentro también? Sí, se hizo la primer cirugía, se sacaron los tumores, y se pensó que con eso iba a estar bien. Bueno, lamentablemente a los 15 días hubo que hacer la mastectomía radical, sacar todo el seno derecho y sacar los ganglios del brazo derecho. Ese fue, bueno, las primeras dos operaciones y el primer gran cambio. Mi doctora me decía, y ya te miraste al espejo, ¿y qué sentiste? No me deprimí, no me asusté. Es que también la parte estética para mí, en mi vida, antes de, y ahora, después de, y durante este proceso, nunca han sido mi prioridad. La verdad, te soy totalmente honesta. Entonces, si para estar sana tenía que estar sin un seno, pues nada, que me saquen el seno, y ya está. Y lo de la caída del pelo, que me lo preguntaste, la oncóloga me dijo, desde la primera quimio, a partir del día 15, se te empieza a caer el pelo y las pestañas y todo. Recomendamos que las personas se quiten el pelo antes. En esto no fui capaz. Entonces yo esperé, me hicieron la primera quimio. Bueno, te la pasás como te la pasás. A los 15 días, un día, me despierto y miro en la almohada, boque, pelo. Estuve dos días así. Entonces me puse un pañuelo y se me caía así, pedazos, por la casa, pedazos. Me la pasé muy mal, lloré mucho. Y bueno, Ernesto, mi ángel protector, mi esposo, después de dos días de verme con un pañuelo, perdiendo ya mechones enormes y de pelo por toda la casa, me sentó, me dijo, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Con mi mamá ahí, me sentó y me pasó la máquina. ¿Cómo ha sido el acercamiento que has tenido con tu público y con aquellas mujeres y hombres que estaban en esa misma situación y se sienten identificadas ahora contigo? Yo le agradezco, bueno, yo no tengo palabras, para la cantidad de gente que oro, yo creo mucho en el poder de la oración. Hubo gente como Lorena Rojas, estuvimos todo el tiempo conectadas. Lorena y yo no éramos amigas, nos conocíamos de México porque las dos trabajamos en México. Y ella me empezó a seguir en Twitter y me mandó un mensaje. Y después me pidió mi WhatsApp, le di mi celular y me empezó a mandar videítos y videítos con su hija y que estaba muy orgullosa de mí y compartí con ella todo su proceso y el mío. Te soy sincera, borré todo. Cuando Lore pasó a otro plano, borré todo y solo dejé los últimos dos mensajes de voz que los conservo y los conservaré el resto de mi vida. Que fueron los dos últimos mensajes que Lore me mandó, en los cuales me decía que iba a estar un poquito desconectada, que no me iba a poder contestar porque le empezaban a hacer las quimios otra vez y que, bueno, que íbamos a poder y demás. Y Lore y yo teníamos un pacto que era este año vernos en Miami y darnos el abrazo de... Bueno, este, el abrazo que estoy segura que nos vamos a dar en algún plano, en algún momento, cuando toque. Y no hay un día que no me acuerde de eso. ¿Cuál es el proceso próximo que debes de seguir? El cáncer que se fue de mi vida para siempre y este proceso y esta vida y estos controles que vamos a estar llevando cada tres meses, si de algo me sirvieron es para tener paciencia. Entrevista muy linda. Paciencia y una guerrera, muchas gracias. Y no queremos agradecerle a Lorena, que de verdad me dio el corazón. Fue una conversación de un año. Yo quiero decirles que el amor que ella tiene con su esposo, que estaban recién casados, ella venía a su luna y miel cuando se da cuenta que da cáncer, ha sido el apoyo incondicional para ella. Ella está ahorita ya queriendo volver a trabajar y tiene un teatro, tiene una obra de teatro allá en Colombia y de verdad que está rehaciendo su vida y la manera de que ella habla, la paz que transmite, no me sorprende que pronto la vamos a estar viendo hacer cosas maravillosas con el talento que tiene, pero más que todo llevando ese mensaje de esperanza, de amor y de concientización a todas las mujeres y los hombres de que tenemos que cuidarnos y querernos mucho. Así que, Lorena, te agradecemos enormemente esta oportunidad de abrirnos el corazón de esa manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!